La luna, la tierra y el sol se alinearon el domingo por la noche y madrugada del lunes para conformar el eclipse. La superluna tomó estas dimensiones extraordinarias por su cercanía con la tierra. En Argentina comenzó a las 23.30 del domingo y duró hasta las 5.48 del lunes. La oscuridad total tuvo una duración de 62 minutos. En posadas, como en varias ciudades del país, el cielo se presentó despejado ofreciendo la posibilidad de ver el fenómeno en su plenitud. En un momento determinado, los rayos de sol atraviesan la atmósfera de la tierra, se filtran a través de la atmósfera y la luna, en vez de recibir ese color blanco plateado, empieza a recibir un color cobrizo, rosado cobrizo. A eso le llama luna de sangre. No solamente fue un eclipse total de luna, sino que todo el mundo dice la superluna. En realidad, ese fenómeno se llama luna en perigeo. ¿Qué significa esto? Que en ese momento se dio la luna en su punto más cercano a la tierra. No nos olvidemos que la órbita de la luna no es circular. Es de tipo boide. Entonces, hay momentos determinados en que la luna se encuentra más lejos o más cerca de la tierra. Y ayer se dio la casualidad que justo con el eclipse se dio la superluna, que era una luna casi 27% más grande de lo que podemos ver una luna llena común. ¿Cómo se va a poder volver a observar este tipo de fenómenos? El anterior se dio en el 2015 y el próximo se va a dar en el 2021.